Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Argentina se debate entre la derrota de Boca, el recital de Taylor Swift y unas elecciones que están dejando a más de uno más duro que los cortes de carne con precios justos. Los otros que también debatieron fueron los candidatos a vicepresidente Agustín Rossi y Victoria Villarruel en una suerte de anticipo del debate que tendrán este domingo Sergio Massa y Javier Milei. Gane quien gane, ya estamos totalmente perdidos. Rossi y Villarruel debatieron en a dos voces ante la inocua moderación de Alfano y Bonelli sin ánimos de pecar de arbitrarios estamos en condiciones de decir que la candidata de la libertad avanza domó, humilló, doméstico, sometió y desasnó a su par de unión por la patria. Rossi quien quiso jugarla de víctima y pobrecito se lo notó muy poco preparado e inseguro y Villarruel quien sabía que su contrincante quería hacerla quedar como una mujer agresiva se pudo enfocar en responder con datos y argumentos y aludir a los puntos más flojos de los gobiernos quilleneristas como la destrucción de la economía, los casos de corrupción o la inseguridad. En esa línea abrió el debate apuntando contra Rossi por la economía del gobierno de Sergio Massa. Bueno Rossi te cuento un país de nuevo en el que él vive en una galaxia desconocida porque en el presupuesto 2024 de Massa y Rossi lo que hay es grabar con más IVA los alimentos, por ejemplo el pan. O por ejemplo aumentar los bienes personales a todos aquellos que tienen propiedades rurales. Por acá no es compa. Este es un mundo de fantasía el que te está contando Rossi que no van a solamente, no van a poder aplicar sino que tuvieron 4 años para hacerlo y no lo hicieron. Entonces definitivamente ¿qué país nos estás ofreciendo más que una simple mentira? Pero antes de seguir tomás 5 dólares gratis. ¿Querés saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito, Robux o lo que quieras? Deja que te comente sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. Es más, por estar viendo esto te están regalando 5 dólares. Pero primero veamos cómo ganar dinero con Honeygain. Lo primero que tenés que hacer es descargar su aplicación y darle acceso a tu internet, pero tranquilo que en ningún momento van a entrar a tus cuentas personales o ver tus fotos. De lo que trata Honeygain es básicamente una aplicación que recopila datos públicos de tu internet y los vende para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado y te recompensa pagándote. Algo que hay que aclarar es que no te vas a hacer millonario usándolo, pero sí te va a servir para comprarte servicios digitales, juegos o por ejemplo el pago de Netflix. Así que simplemente descarga la aplicación desde el enlace en la descripción y usa mi código al Verdi para ganarte 5 dólares gratis. No te pierdas esta increíble oportunidad y reclama tus 5 dólares. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Siguió reprochándole por la inseguridad, la liberación de presos y el estado de los militares. Bueno, desde hace 20 años el ámbito de la seguridad tiene una devastación como nunca hemos conocido. La inseguridad dejó de ser una sensación para transformarse en una realidad. ¡Caray! Los piquetes, los cortes de rutas, los cortes de calles se han hecho parte de nuestra vida cotidiana y nos hacen vivir pésimamente mal. Las usurpaciones, si tenés una finca, un departamento, un campo, también se hicieron moneda corriente en todo el país. ¿En serio? Está re quebrada la Argentina, loco. El norte argentino es un colador la frontera. Por eso quiero preguntarte a vos, viendo este panorama, ¿dónde querés vos a los delincuentes? ¿Los querés presos o los querés libres? Porque yo los quiero adentro y este señor los quiere libres. ¡Uy! 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 Pregúntenle al personal militar qué piensan de mi gestión como ministro de Defensa. No sé, en la Antártida no te quiso votar nadie. No me importa, no me importan los votos. La verdad que no es un problema, no es un problema de votos. Pero en las cárceles sí los votaron. ¿Le recordó a Rosy que estaban en un debate y no en un monólogo? Quisiera que no me interrumpan cuando estoy, cuando estoy, cuando estoy hablando. Bueno, es un debate, Rosy. Si viniste a un monólogo, lo siento. ¡Eso es el voto! ¡El voto! No quiero monologar, simplemente no quiero que ocupen todo el tiempo. Es un debate, es un debate. ¡Afuera! Un candidato a presidente que dice que admira a la Thatcher. A mí me parece que nosotros, desde el momento en que tenemos una oportunidad... No, no se puede. No, no se puede. No se puede hablar solo, entonces para eso denle el micrófono y que se vaya al living de la casa a hablar. Ordenemos, porque ¿sabes lo que me pasa a mí? Si yo no puedo hablar, si ella me interrumpe, después dice... ¡Ah, me está interrumpiendo! Me grita, Rosy. Definitivamente, dejá de vender humo. Le respondió la acusación a Rosy de que en La Libertad Avanza no se valoriza a las mujeres, señalando que la única mujer que le va bien en Argentina es a Cristina. Rosy y el kirchnerismo creen mucho en revalorizar a la mujer, pero es solamente una declamación. Pero la única mujer a la que le va bien en este país es a Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. ¡Gracias! Desmintió la campaña del miedo de masa y aseguró que la educación y la salud van a seguir siendo públicas. La educación pública va a seguir siendo pública en el gobierno de La Libertad Avanza. La salud pública va a seguir siendo pública. Rosy defiende una educación y una salud que ellos no usan. ¡Eh, eh, 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 eh! Cada vez que han tenido algún problema médico, se han atendido en sanatorios privados. El Otamendi, el Austral... O sea, nunca van a las instituciones hospitalarias públicas. ¡No! ¡No es eso! Nunca van al Argerich o al Hospital Posadas. Cada uno de ellos habla y declama sobre algo que no usan y que no tienen la más remota idea de cómo funcionan. Y usó sus dos minutos del segmento de justicia para mencionar cada uno de los casos de corrupción del kirchnerismo. Fiscal Nisman, los bolsos llenos de dólares de López. El vacunatorio VIP. Insaurralde y suyates. La AFI paralela de Rosy y compañía. Después contanos, Rosy, cómo es espiar jueces. ¡Oh! Los juicios por la expropiación de YPF, que gracias a Kicillof nos van a costar 16 mil millones de dólares. Sueños compartidos. Sueños compartidos. El plan Cunita. La causa de los cuadernos. El misil. Las balas y los fusiles que se te perdieron. Las tarjetas de débito de Chocolate Rigó y del concejal de Maza. La tragedia del tren de Once y las coimas de Jaime. Emerenciano Sena en el Chaco. El pacto con Irán. Las fiestas en Olivos mientras todos nosotros estábamos encerrados. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando. El dólar futuro. Milagro Sala en Jujuy. Los sobreprecios de Aysan. La compra de las camionetas Kangoo. La compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena. La causa Otesur y los sauces. Chicone y Vudú. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! La compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer. Lázaro Báez. Todo esto nos lleva a decir, ¿querés como argentino continuidad o cambio? Mira, 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 mira. ¡Eeeh! ¡Jejeje! En cuanto a Rossi, se enfocó en tratar de aprovechar algunos de los puntos que generan mayor controversia alrededor de la libertad de avanza, como la dolarización, la relación comercial con China y Brasil, la propuesta de vender YPF y la relación de Villarruel con algunos militares de la última dictadura. Hoy lo escuché a tu candidato a presidente, Miley, diciendo que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones con la República Popular China. Son dos de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina. Una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China, porque no les bastó con la base china en bajada del agrio. Acá va a poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? No te vengas a ser la madre Teresa cuando ustedes literalmente se han peleado con infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina, pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares y dólares no se sabe de dónde los va a sacar. Está todo bien, loco. No pasa nada. Por lo tanto van a provocar una brutal devaluación con una brutal mayor inflación y que van a generar más pobreza y más indigencia en la Argentina. Hablá, hablá que sale humo. Hablá, 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 hablá que sale humo. Pregunta. Tu candidato a presidente dice que quiere vender YPF. YPF es una empresa del Estado que es superhabitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superhabitaria? Mira y me asusta, Macri, me asusta. Entonces decirle a tu candidato a presidente que nunca más diga que va a vender... Bueno, también tu candidato dijo que se iba a sacar de encima a los ñoquis de la cámpora y la realidad es que tu primer candidato es Máximo Kirchner. Lo hizo hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu pregunta? Si estás de acuerdo con la libertad de los genocidas. Lo que marchabas ahí. Bueno, vamos a tomar un matecito, tranquilo. Para expresarme bien. En fin, Rossi terminó siendo domado hasta por Alfano y Bonelli. Una vez más los debates vuelven a convencer a los convencidos y el verdadero cine nos espera el domingo. Hasta la próxima. No, hasta ahora lo que estoy tratando de hacer es escuchar. A ver, Rossi, me disculpa un poquito. Por la regla de juego ya está establecida. Son cuatro minutos libres en el cual ustedes dialogan. Bueno. Bueno, gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.